No, no, no. Y cada pensamiento vuelvo y en tu voz me habitas Y ahora aquí en tu alma ya no olvidas cuántas veces te dejé corte en tus alas Me estoy muriendo en carne viva, pero yo no puedo decirte nada Hoy que me has fallado y me rompiste el alma Yo me vi de este por tu reflejo, sí Pero yo no puedo decirte nada Intenté gritar y no tengo palabras ¿Quién soy yo para buscarte? Si también te he hecho sufrir Tú te has convertido en mí Hoy quisiera volver a empezar Darte el mundo que no superar Retenerte Y ahora aquí en tu alma ya no olvides cuántas veces te dejé corte en tus alas Estoy muriendo en carne viva, pero yo no puedo decirte nada Hoy que me has fallado y me rompiste el alma Yo me vi de este por tu reflejo, sí, sí Pero yo no puedo decirte nada Yo intenté gritar y no tengo palabras Y soy yo para buscarte Si también te he hecho sufrir Oh, 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 oh Pero yo no puedo decirte nada Hoy que me has fallado y me rompiste el alma Pero yo no puedo decirte nada Hoy que me has fallado y me rompiste el alma Yo me pide en el espejo, tu reflejo sigue ahí Pero yo no puedo decirte nada Ya intenté gritar y no tengo palabras ¿Quién soy yo para buscarte? Si también te he hecho sufrir Oh, Dios cometido en mí Dios cometido en mí